El curso de inspección de vehículos cero emisiones híbridos y eléctricos para una revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes. En el presente video tutorial vamos a explicar cómo se accede a la formación y cómo se desarrolla este curso. En primera instancia por favor vamos a acceder a un motor de búsqueda como por ejemplo Google, allí vamos a escribir la palabra Indoamericana, vamos a acceder a la página principal de la Corporación Educativa Indoamericana, ya cuando estemos acá en la página principal nos vamos a ir aquí a Servicios Digitales, nos vamos a ir a Aula Virtual y en el Aula Virtual nos va a llegar directamente a la plataforma virtual. Allí van a acceder su usuario y su contraseña la cual se les va a enviar a cada uno de sus correos en el momento que hagan su inscripción y realicen el pago de la formación. Aquí ustedes van a poder visualizar los diferentes cursos que tienen activos, en este caso vamos a mirar específicamente el de vehículos eléctricos, el de vehículos híbridos y eléctricos para la revisión técnico mecánica. Van a ingresar a su curso, van a poder acá visualizar la página principal, donde van a encontrar los conceptos principales, el contexto, van a poder acceder a todo el brochure, está cómo empezar los anuncios, conocer a los demás participantes, el foro de presentación, el foro de dudas y preguntas, calificaciones, aquí van a poder observar este mismo video que estamos en este momento visualizando. Y aquí ya encontramos el contenido temático, el cual va a tener un conocer, que es una lectura que la persona puede ver en línea, puede descargar, puede imprimir, en donde va a estar toda la información, puede avanzar aquí por el botón de la parte inferior del comprender, o puede devolverse a la página principal e ir navegando en cada uno de los módulos. En el comprender es una información un poco más gráfica, de acuerdo a lo que acabaron de leer, está el practicar, que son actividades, como su nombre lo indica, de práctica, en la cual vamos a poner o a evaluar el conocimiento que acabamos de adquirir. Y finalmente, el complementar en la parte de adquisición del conocimiento, que son acá unos videos y una norma adicional para que la persona pueda leer y pueda pues tener muchísima más información. De ahí vamos a observar las bioconferencias del tema. En este caso vamos a tener dos bioconferencias, son enlaces de YouTube, los cuales pueden ver directamente desde la plataforma. Buenos días, después vamos a realizar nuestra actividad calificable, la cual es un examen o una evaluación del tema, donde van a encontrar 10 preguntas de selección múltiple tipo ABC con una única respuesta. Esas 10 preguntas salen sorteadas de un banco de 40 diferentes preguntas, donde ustedes van a tener dos intentos de presentarlo, máximo 30 minutos en cada intento, y las notas va a ser el promedio de las calificaciones. Recuerde que para aprobar este curso debe obtener más de 70 puntos sobre 100 de esta actividad calificable. Volvemos nuevamente a nuestra página principal. Después de yo ya realizar mi actividad calificable, voy a presentar mi encuesta, ingreso por acá y diligencio mi encuesta, y finalmente después de yo haber hecho mi actividad calificable y obtener más de 70 puntos. Realizar mi encuesta, voy a poder yo descargar o generar mi propio certificado en el mismo instante en que yo finalice la formación. Aquí en este video tutorial se explica cómo se puede expedir estos certificados de una manera más fácil. Para ver la calificación que obtuvieron, entonces acá en la parte superior van a encontrarle el menú del curso, aquí van a encontrar sus calificaciones, y ahí van a poder ustedes visualizar la calificación que obtuvieron. En este momento pues no tengo ningún estudiante activo, no las podemos visualizar. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre esta formación, recuerden que pueden contactar al tutor, y aquí están nuestros datos de contacto de la Corporación Educativa Indoamericana. Espero con esto haya quedado o resuelto las dudas, cualquier duda adicional estaré atento a resolverla.